¿Qué es lo importante de la Complejidad? ¿Qué es lo importante de la Complejidad? El co-gobierno que tiene la Universidad opera, trabaja a partir de las comisiones. Lo importante también es recalcar que es interés de la institución acompañar esta iniciativa de trabajo con los profesorados y con el nivel superior. Porque además de la legislación es una visión que tiene la Universidad de Apertura, de Inclusión. Desde los diferentes espacios que conforman cada una de las comisiones, y digo espacios referenciados y representados políticamente, porque hemos aprendido a trabajar desde esto, desde la diversidad. Fue una sesión con un grado de complejidad en cuanto al nivel de comunicación y relaciones interpersonales. No hay correspondencia entre la forma de peticionar algo y lo que se quiere peticionar. Yo en este aspecto sí quiero hacer un llamado a la sensatez, a la cordura, también al sentido común, para que podamos respetar la institucionalidad, para que podamos resguardar lo que hemos conquistado en nuestra universidad. Es lamentable, pero creo que estamos creciendo, que estamos generando espacios de diálogo y tenemos que aprender a escucharnos. Cuando hablo de escucharnos, nos escuchemos mutuamente. Creo que la sensatez, la prudencia y la cordura tienen que primar sobre cualquier iniciativa de diálogo con uno.